... Últimos minutos antes de la carga justamente de lo que es toda la donación que se ha hecho desde Jesús María, desde Colonia Engarolla, desde Sinzacate, desde todas las zonas aledañas donde han venido para dejar todas estas donaciones. Aquí vemos la cantidad de productos, todo esto es ropa, todo esto es alimento, productos de limpieza. Y las señoras, los chicos, los jóvenes, los grupos de escados, todos colaborando en este movimiento absolutamente solidario. ¡Vamos con el agua! Y aquí vemos el camión. Recordemos que ya se ha llenado el chasis, este es el acoplado, al que no le queda prácticamente espacio. Un pasamanos para el agua. De esta gran movida solidaria de todos los oyentes de Radio Jesús María y de toda la gente que se sumó para colaborar. ¡Manos! En pos de los chicos, de los niños, de los grandes, de La Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!